Bueno, vamos a otros temas de inmediato, nos saludamos a La Molina. Estamos con Vanessa Sánchez, el Congreso Extraordinario de Fuerza Popular. Vanessa, coméntanos por favor, adelante. Así es, Nicolás, Patricia, buenas tardes. Esta mañana se llevó a cabo el Congreso Nacional de Fuerza Popular aquí en el centro de convenciones La Hacienda de Monterrico en La Molina. Esto fue convocado por el Tribunal Electoral Nacional del Partido. Estuvieron presentes congresistas de la República como Miguel Torres, Marco Miyashiro y Héctor Becerril. Esto se ha dado debido a que van a modificar el estatuto. Estamos ya frente a las elecciones municipales y regionales y va a haber algunos cambios para que ellos puedan presentar a sus candidatos. Vamos a escuchar las declaraciones del congresista Miguel Torres. Hemos compartido con muchos de ellos esta decisión de tener una actitud muy activa en las elecciones municipales y regionales como corresponde al partido más importante que tiene el país el día de hoy. En lo que se refiere a Lima, puedo adelantarles que el partido ha decidido definitivamente ir con candidato propio. Estamos evaluando todavía algunas posibilidades, pero ya es una decisión adoptada el hecho de que vamos a ir con candidato propio hacia la capital. En lo que se refiere a los gobiernos regionales del país, vamos a tener una presencia importante. Seguramente en alguno de ellos o en alguna de las provincias o distritos podamos ir también con algunas alianzas electorales. Bien, en ese congreso también estuvo presente el congresista Héctor Bezarril, quien se pronunció acerca del fallo a favor de los miembros del Tribunal Constitucional. Veamos. Ya se tomó la decisión en el congreso. Hemos ido a una consulta, pero obviamente es un fallo inaplicable porque el congresista no tiene mandato imperativo. Entonces lo que está mandando la Corte en buena cuenta es que vote por el archivamiento. ¿Y qué pasa si yo no tengo la convicción de debe archivarse? Entonces eso es inaplicable. Yo creo que seguramente ya con esta explicación que estamos pidiendo, seguramente pronto llegará una respuesta. Bien, vamos a señalar también que en este congreso nacional extraordinario estuvo presente la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Kenji Fujimori también podía participar, pero él no ha llegado hasta este lugar y no estuvo presente en este congreso. Nosotros con esta información vamos a regresar a estudios. Gracias, muy amables. La nota política, gracias a Vanessa Sánchez desde La Molina.